La civeta africana es una especie de mamífero carnívoro de la familia Viveridos. Tiene muchos rasgos inconfundibles, incluyendo grandes cuartos traseros, una postura de cabeza baja y crines cortas, aproximadamente de 2 a 10 centímetros, que se extienden por su espalda. Las civetas individuales se reconocen por los detalles de sus máscaras de cara oscura, que se asemejan a las de un mapache, y también por las raíces blancas del cuello. Sus cuerpos son de color plata o crema con marcas y manchas negras parduzcas. El patrón de estrías y manchas en el cuerpo es único en cada civeta africana. La longitud del cuerpo es de 60 a 90 centímetros, con una cola de 40 a 60 centímetros. Estas civetas tienen 5 dígitos, con garras largas y no retráctiles. La civeta africana es famosa por las secreciones de su glándula perianal, conocida como civetone, que se utilizan tradicionalmente como ingrediente en la producción de perfumes. Los humanos han estado recolectando su almizcle durante siglos. Las civetas africanas son predominantemente nocturnas, pero a veces se ven a la mañana o en la tarde en días nubliados. Son animales territoriales y solitarios. Sin embargo, utilizan letrinas comunales llamadas civetrías, que en su mayoría están situadas cerca de los claros y de las vías de acceso. Las civetas africanas viven tanto en el bosque como en campo abierto, pero parecen necesitar una cubierta de pastos altos o matorales para proporcionar seguridad durante el día. Rara vez se encuentran en las regiones áridas. En cambio, se encuentran cerca de sistemas de agua permanentes. La civeta africana habita en las sabanas y los bosques del sur y centro de África. La civeta africana es omnívora. Consume principalmente frutos silvestres, caroña, roedores, insectos, huevos, reptiles y aves. Es capaz de comer artículos, que generalmente son venenosos o desagradables para la mayoría de los mamíferos. Incluyendo el fruto de los estichnos, milpieza y caroña muy descompuesta. No usan sus patas para atrapar presas, sino que las dominan con sus dientes. La civeta africana muestra en varios comportamientos de caza. La presa puede ser sacudida tan violentamente, que la columna vertebral se rompe. Un roedor puede ser mordido y arrojado. En la lista de principales depredadores de la civeta africana, se encuentran los grandes gatos, serpientes y cocodrilos. Las hembras de las civetas africanas pueden tener dos o tres camadas al año. Generalmente hay de uno a cuatro críos en una camada. Las civetas jóvenes nacen en etapas avanzadas, en relación con la mayoría de los carnívoros. Son completamente peludas, aunque la piel es más oscura, más corta y más suave que la de los adultos. Comienzan a salir del nido entre los 17 y 18 días. Y para el segundo mes, están capturando comida para ellos mismos. En el estado salvaje, la civeta africana vive alrededor de 12 años. En cautiverio, su longevidad es de hasta 20 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!